¿Cuál fue el momento en que él te confiesa que le gustaría que sonara Ángel para un final? La canción de Silvio Rodríguez. Lo dijo varias veces. De hecho yo lo corroboré porque cuando ocurrió todo esto me llegaron mails de amigos de la época del Pase lo que Pase que me decían, acuérdate de lo que te he pedido. Porque incluso en una oportunidad cuando él se fue del Pase lo que Pase nosotros le hicimos un video y le pusimos Ángel para un final y terminó el programa todo emocionado y me dijo, oye, era para cuando me muriera, no ahora. Y dije, bueno, pero para nosotros te estáis muriendo porque te estáis yendo. No, pero no. Cuando yo le digo una cosa tiene que ser así. Tiene que ser así. Y Daniel, ahí... Entonces, claro, yo lo tenía muy presente porque me lo habrá dicho 10 veces. Y hay coincidencias muy bonitas y casualmente la banda de rock más importante de nuestro país hoy, que están radicados en México hace ya un buen tiempo, y dijo casualmente porque están en Chile, están de paso por Chile, han hecho varias presentaciones, y ellos también han querido formar parte de este homenaje, de este sentido y humilde homenaje de Fruto Prohibido para nuestro compañero Felipe Camiruaga. Ellos son los Bunkers, quien nos interpreta como banda hoy Ángel para un final. Un aplauso. ¡Gracias! Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche extraviesa, cuando se deje el azar. Sin creerse es una ofrenda, levanta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda, y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó, era el más terrible, el emplacable, el más feroz. Ahora comprendo en total, este silencio mortal. Ángel que pasa, pesa y te abraza, ángel para un final. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche extraviesa, cuando se deje el azar. Sin creerse es una ofrenda, que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda, y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó, era el más terrible, el emplacable, el más feroz. Ahora comprendo en total, este silencio mortal. Ángel que pasa, pesa y te abraza, ángel para un final. ¡Gracias! 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 Para nuestros invitados, Alvarito, Chiquillos. Un disco que reversiona todas las canciones de Silvio Rodríguez. Gracias por estar esta noche con nosotros. ¿Están microfoneados o no? No, ahí hay el míster. Ahí está. Oye, bueno, las bonitas coincidencias de la vida, el hecho de que ustedes hayan hecho el disco Música Libre, donde tributan las canciones de Silvio Rodríguez, donde está esta canción que Felipe quería fuese su última canción. ¿Cómo sienten lo que ha pasado y el hecho de poder estar con nosotros esta noche? Son esas situaciones, perdón, son esas situaciones un poco mágicas, digamos. Y en realidad lo que nosotros nos convoca a estar aquí es que ustedes son sus amigos, le están rindiendo un homenaje, lo invitaron a participar y estamos súper contentos de estar aquí acompañándolo a ustedes. Así que, felices. Bueno, y lo otro también que nos enteramos, porque esta canción se ha hecho tremendamente popular a partir de la elección de Felipe, pero también el mismísimo Silvio Rodríguez se la regaló, finalmente. Sí, eso habla mucho de su nobleza. Yo creo que él está siempre súper conectado con lo que pasa en Chile y en ese sentido yo creo que él ve que Felipe era como el... en el fondo era el animador del pueblo, el pueblo de Chile, y eso para él tiene un valor súper grande, me imagino. Le queremos dar las gracias a ustedes, muchachos, por haber sido parte de este tributo. Un aplauso grande para los adultos de su disco Música Libre. Hemos escuchado esta preciosa canción. Hacemos una pequeñísima pausa comercial y continuamos en este tributo especial aquí. Hacemos una pequeña pausa comercial y continuamos en este tributo especial.